Es la vida de la tierra Márea cleuna, a derruda peste al río Que cú te un love el pez, pez da mi maquete El pez Márea cleuna, a derruda peste al río Que te un love el pez, pez da mi maquete Márea cleuna, a derruda peste al río Que te un love el pez, pez da mi maquete Que te un love el pez, pez da mi maquete Que te un love el pez, pez da mi maquete Márea cleuna, a derruda peste al río Que te un love el pez, pez da mi maquete Márea cleuna, a la� ¡Gracias! ¡Gracias!